Si estás buscando un lugar donde puedas aprender Y conocer buenos amigos también Si quieres a Dios conocer y quieres un nuevo amanecer Si te gusta lo que digo, Benaguez Benaguez, bienvenido a la escuela Benaguez, vamos todos a estudiar Benaguez, aprendamos todos juntos Las enseñanzas, policías desde ahí Benaguez, bienvenido a la escuela Benaguez, vamos todos a estudiar Benaguez, aprendamos todos juntos Las enseñanzas, televisión desde ahí Si quieres aprender a su marivestad Español, inglés, historia o ciencias Si te gusta el deporte o la música Todos lo tenemos, Benaguez 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 Benaguez